Soy estudiante de la licenciatura en literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora. Desde pequeña me ha interesado todo aquello que tenga que ver con la expresión literaria, desde novelas y cuentos, hasta autores que me inspiran a crear mis propias obras. Es por eso que me decidí por una carrera que me ayudara a entender y comprender el funcionamiento de nuestra escritura e idioma, además de los procesos de producción literaria de nuestro mundo cultural. De la mano de mis compañeros y profesores, aprenderé las voces teóricas y metodológicas necesarias para lograr un buen manejo de la comunicación escrita y la comprensión de las distintas funciones que, históricamente, se atribuyen a la literatura, además de aprovechar las actividades extracurriculares que me ayudan a tener una formación más completa. Y yo soy Unison, orgullosamente VUO.